Amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevista de su página web de noticias Cactus veinticuatro. Vamos a hablar hoy de economía. En este sentido, bueno, varias noticias que están abriendo la palestra en materia económica, como la reforma a la ley de grandes transacciones financieras. Por supuesto, va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy con nuestra invitada especial que tenemos ya en línea. Vamos a hablar un poco también de si se acabó o no la hiperinflación. Vamos a hablar también a tocar el tema de la reducción del encaje legal en este espacio de entrevistas que se me pasó a decirle. Conduce quien les habla, Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. En este sentido, bueno, como ya les dije, tenemos nuestra entrevistada en línea. Se trata de Tamara Herrera, economista, directora de síntesis financiera. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Doctora, vamos a estar en materia, sobre todo con este tema de la reforma a la ley de grandes transacciones financieras, ¿no? Eso fue noticia, fue una decisión que tomó el pasado 3 de febrero, la Asamblea Nacional, pero antes de entrar en detalles de esta reforma, vamos a ubicar a nuestro público en contexto. ¿Cuál es la génesis de esta ley? ¿Cuándo se creó? Un poco para contextualizar que no se trata de una reforma puntual en este momento, sino que esa ley ya existía, pero ¿desde cuándo existía y cuál fue su objetivo inicial? Bueno, la ley, el impuesto a las grandes transacciones financieras existe desde el 2016. Su propósito era grabar transacciones de pago a empresas, esencialmente, e incluso fue concebido como se hacen este tipo de impuestos con un carácter temporal. Y bueno, sabemos que lo temporal con mucha frecuencia se hace permanente en Venezuela. Entonces, ahora, la motivación fundamental es grabar las transacciones en dólares que se están saliendo del espacio de control del gobierno. La motivación fundamental es aumentar la recaudación de impuestos. impuestos. Y en vista de que el país, por supuesto, la mayor parte de las transacciones están realizándose en divisas por distintos medios de pago, ellos han abordado eso. Y lo han hecho, la razón básicamente es porque incluso las empresas que estuvieron en condiciones de pasar a una operatividad mayor, una mejor claridad y acuerdo en las negociaciones con sus proveedores o con sus clientes del precio al cual se le va a vender algo que va a ser entregado. Bueno, eso favoreció el traslado de los medios de pagos, de realizar pagos y transacciones en divisas. Y con lo cual disminuye el espacio de tributación de los pagos en bolívares. Así que esta ley lo único que busca es realmente principalmente, digamos, atrapar parte de esas transacciones. Pero es una ley... Perdón, dígame. No, no, lo quería preguntar porque hay un contrasentido si empezamos a indagar a fondo de qué se trata esta reforma. Porque se trata de la ley de grandes transacciones. O sea, son grandes transacciones. Pero ahora, con esta reforma, aparentemente no solamente son las grandes transacciones. Es decir, que cualquier ciudadano común, y esa es la pregunta, ¿esa ley va a incluir ahora al ciudadano común en sus transacciones normales del día a día? Necesariamente. La ley está muy mal escrita, muy mal presentada, muy mal difundida, y está aderezada con, digamos, tonos de lenguaje muy politiqueros que enturbian. Y eso es una norma básica para que la política económica funcione. Las medidas tienen que ser claras y eficaces y no crear incertidumbre, temor, confusión, sino que tienen que ser claras. Con eso voy a su respuesta. Aquí, primero, sí se incluye ahora a las personas naturales. Antes no. Y ahora, entonces, son personas naturales y contribuyentes especiales. Lo que no ha sido claro es que no necesariamente todos los pagos en divisas que yo haga con una cuenta bancaria van a dar lugar al impuesto siempre y cuando sea un pago que pase por una mesa de cambio, o sea, que sea convertido a bolívares. Con el famoso ejemplo de que si usted tiene una tarjeta de débito y tiene una cuenta del Sistema Bancario Nacional, Convenio Cambiario 1, llamada también cuenta custodia, usted puede hacer un pago en su comercio y ese pago no estaría, esa es la interpretación que hay, aunque la ley no está promulgada y es extremadamente compleja de ejecutar, está claro que eso no va a ocurrir. ¿Qué si va a ocurrir? Mi cuenta, como persona natural, si yo tengo esa cuenta y yo le voy a pagar a usted, le voy a transferir a su cuenta, que tiene que ser en el mismo banco de convenio cambiario 1, o sea, que es de dólares a dólares, esa sí genera el pago de 3% que está establecido en este proyecto. Mientras que toda transacción que implica que el receptor va a recibir bolívares implica entonces un pase por una mesa de cambio y no estaría, todo lo que se convierta a bolívares en ese acto, en el acto de pagar, no genera el impuesto. Entonces, por ahí, parte del consumo estaría aliviado, pero el pago en divisas en efectivo, que supuestamente, según la amplitud de la redacción, podría estar pechada, no se sabe cómo en la práctica se va a pechar, esto va a conllevar grandes trabajos y complejidades de plataformas y programación tecnológica para adaptar y distinguir en qué medio de pago está realizándose una transacción, que usted vaya a una ferretería y tiene cinco dólares y la otra parte la tiene en bolívares, entonces eso es un tema bastante complejo de ver y, por supuesto, genera costos y va a generar inflación y va a generar mucha informalización porque la gente va a tratar de buscar protegerse de no causar ese impuesto y eso produce, naturalmente, eso es una norma general de los tributos, produce evasión o tendencia a evadir por la vía de la informalidad. Claro, lo que llamamos el mercado negro, se va a crear un mercado negro en relación a ese tipo de pagos, de divisas, de todo aquello, pero escuchando al presidente Nicolás Maduro cuando habló en relación a cuál es el objetivo del gobierno con esta decisión que tomó la Asamblea Nacional, esta reforma, en principio es fortalecer el bolívar, fortalecer el bolívar y que la gente, bueno, use más el bolívar que las divisas, en este caso estaríamos hablando del dólar, que es la que tiene más preponderancia en el mercado venezolano, pero la pregunta es, si eso pasa, ¿existe suficientes bolívares en efectivo y suficientes bolívares en electrónico para cubrir esta demanda o este cambio en teoría hacia el bolívar? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Primero, no necesariamente, la primera lectura hacía pensar que efectivamente yo no tenía ningún estímulo a crear mi cuenta y tener un pequeño depósito que me facilite las transacciones de pago en dólares con una cuenta custodia. Resulta que sí, si mi interpretación es correcta, yo estoy a salvo con los bolívares, o sea, no me estoy, perdón, con la cuenta en dólares y no me estoy trasladando a bolívares. Entonces, la búsqueda, lo que es importante de la pregunta y el ejemplo que da es que este proyecto está encareciendo las transacciones en divisas y no puede producir una huida hacia el bolívar, porque la huida hacia el bolívar necesita dos cosas. Lo que usted acaba de decir, que haya una oferta de bolívares por parte del Banco Central, lo cual puede satisfacer y eso le va a generar inflación, lo cual es una gran contradicción con la orientación de su política monetaria hasta ahora, que ha ido a buscar aplacar la inflación precisamente disminuyendo la cantidad de bolívares a un extremo tal que las dificultades que genera en la población conseguir incluso bolívares para pagar impuestos, servicios públicos, etc. Entonces, es contradictorio con respecto a la línea antiinflacionaria que se quiere señalar y en segundo lugar, si de verdad alguien decide, bueno, entonces yo me quedo con bolívares y no dólares, lo cual es muy difícil, muy difícil porque significa haber logrado, sería fantástico que ocurriera, y si eso ocurre significa que se hubiera logrado una ganancia absoluta, una recuperación absoluta de la confianza de largo plazo en el destino económico del país. Cuando eso ocurre, entonces tú sí tienes lo que se llama una demanda de dinero, una demanda natural y no forzosa, no obligada de bolívares, y tú los buscas y los guardas, los consumes, los ahorras, inviertes en bolívares, etc., etc. Así que eso está, a mi juicio, atentando a la dirección de la medida. Claro, porque para tener ese respaldo, doctora, del bolívar, no solamente sería con este tipo de medidas, este tipo de tributos, el bolívar tendría que haber en la economía señales claras, más señales de consolidación, de crecimiento, producción, todos aquellos elementos que todavía no están en el país, ¿no? No, esas cosas se consiguen con mucho tiempo después de haber probado, haberle probado a todos los actores económicos del país, desde el consumidor hasta el comerciante, el inversionista, que hay credibilidad, que hay confianza en las medidas, que las medidas son claras y sinceras, que las expectativas que no, que algo que ahorita está exento después sí te lo voy a pechar. Es decir, esa credibilidad de saber que hay sintonía entre el gobierno y el resto de la sociedad en la orientación de la política, eso es muy difícil. Los países que han pasado por crisis económicas y crisis de altísimas devaluaciones y finalmente tienen una economía ya bimonetaria, donde pueden circular dos monedas independientemente de que la de curso legal sea una, pero se permite. Esos países, incluso los que lo tienen desarrollado con permiso para prestar y créditos bancarios, etcétera, en divisas, ellos les cuesta mucho desdolarizar y hacen políticas para hacerlo, pero siempre subyace, de acuerdo a lo que la sociedad ha asimilado con la experiencia histórica más reciente, la noción de que la búsqueda de una moneda fuerte es siempre útil y entonces va a estar distribuyendo sus saberes en dos monedas. Entonces eso es tarea fundamental de cualquier gobierno que quiera reencaminar a largo plazo, no con objetivos de corto, a largo plazo, pensar en un país a largo plazo. Esas serían pruebas importantísimas. Y una cosa, no quiero desaprovechar tus preguntas sin dejar de lado, o sea, dejando de lado, quiero decir que ahí en esa ley, hablando de política económica errada, la ley tiene un rango de tasas de tributación que son absolutamente leoninas y no hay contradicción mayor que estar poniendo sobre el tapete la posibilidad de que te pongan un impuesto de 20% ante cualquier pago a discreción del ejecutivo, no hay nada más eficaz para inhibir la inversión y las decisiones de ampliar la empresa o de crear o de adquirir una empresa que eso. Así que eso está en contradicción con todos los esfuerzos que hacen las autoridades económicas creando una ley anti bloqueo, para promover inversiones, etcétera, etcétera. Así que hay un mejor al menos de la Asamblea Nacional en su retórica y en el rango de las tarifas que ponen. Si este impuesto hubiera sido más bajo, más pequeño, es mucho menos el alboroto y el temor y la confusión y la informalidad que va a crear. Claro, claro, sí. Y mejor la recaudación del gobierno. Esa era mi siguiente pregunta. Es decir, este tipo de medidas donde está ese fantasma allí de una tasa de 20% como máximo de aplicación de impuestos, que aparentemente va a arrancar el primero de marzo, esto según información extraoficial, esta ley, y la tarifa o impuesto inicial sería de 3%, pero está el 20% que va a quedar a criterio del Ejecutivo Nacional, que no pasaría esa decisión nuevamente por la Asamblea. El día del rango máximo estaría en manos del Ejecutivo. Entonces, mi pregunta que le iba a hacer era, eso va a frenar, evidentemente, la inversión en el país, ¿no? Pero, por supuesto. O sea, imagina usted simplemente una persona, que sea venezolano o no, que tenga su patrimonio a resguardo en una cuenta que sienta segura, que seguramente será mayormente en el exterior. ¿Cómo va a pensar él, sabiendo que hay un artículo que dice que el Ejecutivo Nacional, o sea, la Presidencia de la República o el Ministerio, puede en cualquier momento decidir cobrar una cosa semejante? Bueno, eso es un inhibidor, eso lo que hace es o que no toma la decisión o que la toma chiquitica y en vez de hacer algo más decidido, más grande, no la toma. Esos son los errores de una cultura política muy miope. Eso lo puso la Asamblea Nacional para poder decir alguna connotación populista y politiquera, no puedo usar otras palabras sino esa, y tiene precisamente de contraproducente eso. Y cuando dice que los ricos y los dólares de los ricos, digo, bueno, es que le están acicateando es a la población, a los que no tenemos grandes cantidades de dólares, como si fuéramos a creer que esos dólares que le quitan entre comida, lo único que están haciendo realmente es inhibiendo que esos dólares vengan al país. Es el capital, el gran capital, el que hay que invertir, el que hay que invitar y no a rechazar. Entonces, mal lo puedes estar invitando con esa retórica y ese tipo de discurso. Claro. Amigos, estamos conversando con Tamara Herrera, economista, directora de síntesis financiera. Doctora, está la sociedad ante esta decisión que toma la Asamblea, esta potestad que tiene ahora el Ejecutivo Nacional sobre esta ley de grandes transacciones financieras, ha tenido respuesta de parte de expertos de sectores como Fede Cámaras que dicen que esta decisión es anticonstitucional porque viola el artículo 211 de la Cártula Magna porque no se consultó a los sectores que van a ser más afectados, pues como los grandes sectores de la economía y toda esta serie de circunstancias. La pregunta es, si esto es anticonstitucional, ¿puede recurrir legalmente la ciudadanía ante un organismo o ante una sala constitucional para poner freno o de alguna manera impedir que esto se dé? De poder, por supuesto que se puede. Para eso está. Ahora, ¿qué prospera el recurso? No lo sé. Hay varios argumentos de inconstitucionalidad que he visto que muchos expertos tributarios han señalado porque además se supone que tiene que favorecer o no afectar al más débil y no se sabe entonces si lo va a afectar, como le digo, si encuentra la manera de que alguien que esté pagando una compra de cualquier bien, o sea, básico, fundamental, como puede ser la harina, un poco de queso o lo que fuera, y lo tiene que pagar en divisa porque no hay bolívares suficientes, entonces es injusto que resulte pechado. En mi opinión no va a ser pechado, sino que esto es toda una redacción que crea un pánico y que extrapola el efecto. De todas maneras va a haber inflación y de todas maneras se creó incertidumbre. Y sobre la fecha, que se ve que además haya premio, la fecha de que entre en vigencia ahora en primero de marzo es un absurdo porque lo que en teoría pretende lograr para poder discernir en qué medio de pago se está realizando, no es que solo sea en divisa, sino que puede ser con una tarjeta de un depósito en moneda extranjera de un banco nacional, de un extranjero, de una cuenta en un banco extranjero. Puede ser vía CELE, puede ser vía VEMO, puede ser en criptomoneda, entonces para eso hay que construir sistemas que detecten esa facturación. Por eso es que todo va a tender a informalizarse en vez de normalizarse. Y lo que sí no quieren, lo que sí no quieren es que usted y yo hagamos transacciones directas en dólares y que eso cause y eso es lo que genera el impuesto y eso debe generar recaudación. Y el resto, por supuesto, ya para las empresas y los contribuyentes especiales, que de acuerdo a la norma, una persona que gane 50 bolívares al mes o una empresa que gane 50 bolívares al mes puede ser designada por el CENIAT como contribuyente especial. O sea, que prácticamente es, o sea, no es, el 100% de los venezolanos no lo es, sencillamente porque el CENIAT no lo ha designado. Pero con esa norma de esa unidad tributaria reptante, microscópica, te ponen el umbral de calificación bajísimo y obviamente empieza todo el mundo a tener que hacer susceptible de ser declarado como contribuyente especial, lo cual comporta mucho esfuerzo de flujo de caja y sería una gran injusticia y seguramente habría abogados que hablarían de esa inconstitucionalidad. Yo creo que aquí va a haber algún proceso reflexivo en relación con esta ley. Pienso que van a tratar de, ojalá no sea verbalmente, ojalá el presidente la devuelva antes de promulgarla y solicite a algunos cambios y que delibere en consecuencia la asamblea haciendo los cambios que sugiera, porque tiene que quedar mucho más claro que los débiles no deben ser pechados en esta ley. Eso, eso sí está, eso es uno de los efectos peligrosos y estoy segura que no es, diría yo, que no es lo que estaría buscando el Ejecutivo en este momento. Claro. Doctor, ya estamos terminando nuestro espacio, pero no quería pasar de tocar con usted la decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro el pasado de febrero de reducir el encaje legal bancario de 85 a 73%. ¿Qué significa esta decisión? ¿Los venezolanos van a tener más acceso al crédito o ese encaje legal todavía está muy alto? ¿Cuál sería el encaje legal ideal para que podamos tener una dinámica crediticia en el país? Bueno, obviamente, o sea, cualquier comparación, nuestro encaje legal, incluso con esta reducción de 12% que se, de 12 puntos porcentuales que se hizo ahora, esa es una reducción importante, pero la tasa de 73% es una tasa, o sea, no existe otra en el mundo. El resto de los países y según en qué circunstancia esté, no he visto, he visto que lo que predomina son rangos entre 6, 15, 13, 16, cuando mucho. Ese sería, por supuesto, algo que daría el margen de maniobra, pero la política económica está absolutamente sesgada a impedir el crédito porque le tiene temor a que el crédito significa más dinero para ir a hacer, bien sean nuevas adquisiciones o lo que fuera que se realizan en divisa, o que para protegerse o cubrirse de alguna expectativa inflacionaria que tenga cada quien, entonces vaya a cubrirse en una moneda dura, entonces eso presiona al alza. Entonces están yendo gradualmente a dar esta esta afilitación, no va a producir en lo inmediato, en mi opinión, un gran chorro de disponibilidad en algunos bancos, sí, en los bancos del Estado lo está produciendo, por lo pronto no todos están en la misma condición porque había un gran déficit de encaje en la banca, no lograba cumplir con el encaje de 83. Entonces con esta reducción todavía no está digamos, pongámoslo en términos coloquiales al día, de manera de que no es que tiene, no es que dispone de grandes cantidades de dinero, y por supuesto los consumidores no necesariamente estamos de primeros en esa cola, sino las empresas que tienen que producir. Y una cosa sí es buena de que vino con esa reforma, y hay que decirlo, que vino una simplificación de los trámites para apertura de cuentas, y eso es muy bueno, muy importante, no sólo para los costos y la agilidad del sistema bancario, sino para profundizar y extender más la bancarización de la población. Bien, doctora, muchas gracias por atendernos, bueno, nos deja claro algunos puntos, quedan otros temas que lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, pero quedan otros temas como la inflación, que se puede esperar este año, pero bueno, vamos a esperar que sí, que va a pasar con esta ley de grandes transacciones financieras, porque me imagino que esa ley de alguna u otra manera, devolverla o continuar, va a afectar directamente lo que significa todo el sistema inflacionario, como usted bien lo explicaba en los próximos meses, vamos a ver cuál es la realidad del país, nosotros vamos a seguir en contacto con usted, doctora, en cuanto a estas señales económicas sean significativas tanto en lo positivo como en lo negativo, esperamos que sean más en lo positivo, por supuesto. Doctora, damos las gracias por participar en este espacio de Cactus 24, le repito, las puertas de Cactus 24 están abiertas para consultarla, para pedirle su opinión y nosotros nos despedimos de ustedes, amigos, les habló Jackson Vargas y les recordamos que siempre estaremos aquí atentos a estas grandes noticias que están pasando en el país para buscar a los expertos como la doctora Tamara Herrera que nos actualicen sobre la situación de estas informaciones que por supuesto generan expectativas a nivel nacional. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!